¿Qué canción tan triste se arrastra en la noche, bella y peligrosa, acordes para un nuevo adiós? Corriendo por calles repletas de nada, apenas consigo inventar la distancia Que alivie la pena, diluya las dudas en copas de olvido, milagro imposible Olvidar tu boca pronunciando adiós, carita de lluvia preciosa y dolida Preciosa y herida, te alejas, te entregas despacio a los brazos del dolor Robada de un cuento, caída de un cielo Sirena de ensueños, que cantas naufragios Ni quise ni pude evitar tus redes, el peso del tiempo me arrastra hacia el fondo Te explico en un sueño y apenas te rozo, carita de lluvia preciosa y dolida Preciosa y herida, te alejas, te entregas despacio a los brazos del dolor ¿Qué canción tan triste se arrastra en la noche, bella y peligrosa, acordes para un nuevo adiós? Me aferro a tu cuerpo, respiro tus besos y ahora hacia el infierno Siento que llora el ángel y araña la puta El mundo se rompe y solo consigo Recomponerlo sobre tu piel, lujuria de locos, ternura infinita Te asigo en un sueño y apenas te rozo, carita de lluvia preciosa y dolida Preciosa y herida, te alejas, te entregas despacio a los brazos del dolor ¿Qué canción tan triste se arrastra en la noche, bella y peligrosa, acordes para un nuevo adiós? Me aferro a tu cuerpo, respiro tus besos y ahora hacia el infierno Tú vas por aquí y yo por allá Tú vas por aquí y yo por allá ¿Qué canción tan triste se arrastra en la noche, bella y peligrosa, acordes para un nuevo adiós? Me aferro a tu cuerpo, respiro tus besos y ahora hacia el infierno Tú vas por aquí y yo por allá Tú vas por aquí y yo por allá Tú vas por aquí y yo por allá